Está firme en tanto que estén corriendo los plazos para impugnar, lo vamos a hacer, tenemos unos días para hacer la impugnación y después el Superior Tribunal no tiene plazo para resolver la impugnación, así que esperemos que sea rápido, pero bueno, no les corre un plazo a ellos para resolver las impugnaciones. En caso de tener viabilidad y en la continuidad de una posibilidad de juicios, ¿qué características tendría ese juicio? ¿Sería un juicio por jurado? No, no, es un juicio unipersonal, es un juicio unipersonal por el tipo de delito y el tipo de pena, no, no es un juicio por jurado. ¿Qué tipo de pena? No, 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 pero lamentablemente todavía no es así, ojalá sí, en algún momento. Cuando hablamos de, en este caso de fraudulación por administración fraudulenta, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué tipo de condena? De uno a seis, creo que pusimos, no recuerdo en este momento la franja de la pena, pero creo que era de uno a seis. Con responsabilidades distintas para los tres imputados, en este caso. Sí, imputamos a administración fraudulenta, a dos de ellos, y al contador, administración fraudulenta, concursado con la participación, con balances falsos.